La oveja Dolly, el primer mamífero en ser clonado de una célula adulta, es sin duda el clon más famoso del mundo. Un logro de los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo en 1996 que asombró al mundo. 25 años después, la sorpresa está en una pequeña localidad ayacuchana, donde ingenieros y científicos peruanos hacen historia al lograr cuatro crías de llama bajo un método similar. Perú tiene cuatro crías de llama gracias a la transferencia de embriones mejorados de esta especie. Los investigadores son de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Han trabajado en conjunto desde hace tres años para desarrollar estudios sobre producción y transferencia de embriones frescos y crío preservados de la llama en Ayacucho. Este proyecto principalmente tuvo como objetivo validar protocolos para la obtención de embriones. Como un primer objetivo, como un segundo objetivo, producir embriones. Y un tercer objetivo, transferir estos embriones, ya sean frescos, vitrificados o congelados. Este proyecto se inició en el año 2018 con la implementación de los equipos, los materiales y los semovientes. Fueron adquiridos en el año 2018 y la parte experimental ya se desarrolló prácticamente a full a partir del año 2019. Proseguimos con ese trabajo hasta establecer primero los protocolos y todo el 2019 y inicios hasta el mes de marzo-abril se desarrollaron las transferencias de embriones prácticamente en las llamas del año 2020. Los ingenieros realizaron experimentos con 12 llamas hembras y dos machos en la comunidad de Chocoro, distrito de Chuschi, provincia de Cangallo. Y de esos experimentos lograron que nazcan cuatro crías de llama. El momento no puede ser mejor, pues la población de llama, en especial en esta región, se ha reducido según lo indican los últimos censos agropecuarios. Ese es el objetivo, preservar la especie con la ayuda de la biotecnología. La proyección a futuro del proyecto es que esta experiencia se replique en las comunidades campesinas, así como ayudar a los criadores de llama en la mejora genética de la especie y en sus sistemas de crianza. De esa manera se alcanzaría un mayor aprovechamiento de su carne y fibra. La llama es un mamífero sudamericano que habita en las zonas de altiplano de los Andes, cuya carne es rica en proteínas y hierro. Su fibra es de gran utilidad en la producción textil.